Bienvenidos a la clase de hoy Este es nuestro primer ejemplo de la ecuación diferencial por método de Bernoulli y aquí tenemos el siguiente nos dice lo siguiente dice resolver por método de Bernoulli la siguiente ecuación diferencial y' más y sobre x igual a dos tercios de x a la cuarta y a la cuarta pues aquí primero tenemos que establecer cuanto vale n aquí decimos que n es igual y va a ser el exponente que tiene la y la y de la función en este caso es y a la cuarta entonces quiere decir que n es igual a es el primer paso que vamos a ver entonces este la ecuación de Bernoulli dice lo siguiente de que yo le voy a poner aquí la u que voy a sustituir es igual a la y a la 1 menos n entonces aquí decimos que nuestra u va a ser igual a 1 menos n pero n pues vale 4 entonces 1 menos 4 sería y a la menos 3 entonces el siguiente paso es derivar y aquí decimos para derivar aquí decimos lo siguiente decimos u' es igual y la edad de y es menos 3 baja menos 3 por y a la menos 3 a la menos 3 menos 1 sería menos 4 y le ponemos y y' aquí despejamos y a la menos 4 y' o sea despejamos las y y queda así queda y menos 4 y y' es igual es igual a aquí va a ser es igual a menos u' sobre 3 es lo que hacemos en este sistema de resolución entonces esto que está aquí es lo que vamos a sustituir nosotros en nuestra ecuación original y todo nos debe quedar en función de u y u' bueno entonces una vez hecho esto el primer paso y aquí lo voy a escribir aquí vamos a a dejar la x cuarta sola aquí voy a poner vamos a escribirlo para que primero dejar la x cuarta sola entonces que quiere decir que este 2 tercios y es la cuarta la vamos a pasar para el primer miembro para dejar la x cuarta en una cara así es este nos quería ese 2 tercios pasaría como 3 medios entonces si nos hacemos así 3 sobre 2y a la cuarta que multiplica a y' más 10 sobre x igual a x cuarta ya la dejamos sola entonces vamos a hacer aquí hacer las operaciones este vamos a multiplicar término por término y término por término voy a tener aquí 3y' sobre 2y cuarta más 3y sobre 2xy cuarta igual a x cuarta muy bien muy bien entonces ya dejamos la x cuarta sola el siguiente paso va a ser va a poner aquí número 2 sustituir sustituir la y y' y' vamos a subir aquí la y y la y' para que nos quede todo en función de 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 u y x y que quede y que quede en función de x y u muy bien entonces vamos a ver como estuvimos aquí aquí tenemos y' 3y sobre y cuarta si entonces vamos a sustituir entonces y' sobre y cuarta es lo que tenemos aquí y' sobre y cuarta es como si tuviéramos y' y a la menos 4 y va a ser 3 medios por entonces aquí 3 medios que multiplica a menos u' sobre 3 y aquí ya desapareció la y' y la y cuarta aquí tenemos que quitar la y también sobre la y cuarta si entonces aquí y sobre la y cuarta entonces esta esta y cuarta al subir pasa con menos 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 4 con 1 sería menos 3 entonces aquí más aquí 3 este al subir queda como menos 3 y el menos 3 aquí lo tenemos sería 3u sobre 2x este es igual a x cuarta y así vemos este todo nos queda en función de u y x y aquí vamos a vamos a simplificar aquí vemos que este 3 se va con este 3 y aquí abajo tenemos un 2 y acá también tenemos otro 2 entonces vamos a multiplicar todo toda la ecuación vamos a multiplicar toda la ecuación por menos 2 para que nos quede la u' positiva y nos quede sola aquí nos va a quedar u' más por menos menos se van los 2 y nos queda menos 3u sobre x igual a menos 2x cuarta ok bueno entonces ya que lo tenemos así ahora sí vamos a encontrar el factor vamos a encontrar el factor integrante y aquí es encontrar el factor integrante veamos de que el factor integrante es lo que tenemos como en función de x aquí es lo siguiente f de x es igual realmente es esto que está aquí es igual a menos 3 sobre x y esto es lo que vamos a integrar pusimos otra vez aquí f de x es igual acuérdense la fórmula decimos que es e a la integral del f de x esto es igual a e a menos 3 integral de dx bueno aquí es f de x dx dx sobre x y esto es igual a e a la logaritmo natural de x a la menos 3 por lo que esto es igual que x menos 3 y supuestamente esto que está aquí esto que está aquí es nuestro factor integrante lo que vamos a hacer es cierto es decir nos va a permitir que la ecuación diferencial sea exacta entonces este de aquí lo multiplicamos por nuestra ecuación no va a quedar así u prima menos 3u sobre x igual a menos 2x a la cuarta esto lo vamos a multiplicar por x a la menos 3 ok entonces aquí decimos lo siguiente aquí acudemos de que este este u prima es de u en de x entonces este lo pasamos para acá lo va a quedar así va a quedar aquí de u es igual a menos 2x cuarta más 3u sobre x esto por el diferencial de x este de u lo pasamos para acá nos queda menos diferencial de u esto logramos a cero y ahora sí esto lo multiplicamos por x a la menos 3 y aquí nos va a quedar lo siguiente este por este aquí es menos 3 de la cuarta nos va a quedar menos 2x más esto por esto nos va a quedar 3u sobre x a la cuarta por el diferencial de x menos sobre esto nos queda x a la menos 3 diferencial de u igual a cero ahora sí vamos a ver si la ecuación diferencial ya con ese factor integrante es exacta y si es exacta lo resolvemos por el procedimiento de las ecuaciones diferenciales exactas aquí hicimos que m es igual a menos 2x más 3u sobre x cuarta aquí m derivamos con respecto a y acuérdense que en este caso la y es u con respecto a u es igual a 3 sobre x cuarta y acá n es igual a menos x a la menos 3 decimos n prima con respecto a x menos por menos se hace más y nos queda 3 por x a la menos 3 menos 1 menos 4 si por lo que n prima x igual a 3 sobre x cuarta vemos que estas son iguales son iguales decimos que esta es exacta entonces vemos que es exacta entonces vamos a resolverlo por el método de las ecuaciones exactas entonces aquí para resolverlo aquí hicimos lo siguiente decimos que tomamos esta m y esta m la vamos a integrar con el diferencial de x que es así m es igual a menos 2x más 3u sobre x cuarta integral diferencial de x entonces aquí va a ser así m es igual a menos 2 integral de x diferencial de x más 3u integral de x a la menos 4 diferencial de x entonces haciendo aquí la integración nos queda m es igual a menos 2x cuadrada sobre 2 más 3u por la integral de x menos 4 más 1 menos 3 sobre menos 3 más la función la función decimos du simplificando m es igual aquí se van los 12 nos quedan menos x cuadrada aquí se van los 13 menos u por x a la menos 3 más f du que hacemos ahora ahora vamos a derivar con respecto a u m con respecto a u ese hace 0 aquí nos queda menos x a la menos 3 más f prima de u y esto ahora lo vamos a comparar con la n para contar f prima de u y acordamos que la n aquí está n es igual a menos x a la menos 3 es igual a menos x a la menos 3 por lo que se van y m prima de u es igual a f prima de u ok y esto es igual a 0 integramos aquí integramos acá y f de u es igual a una constante ok bueno y ya teniendo esto vamos a sustituir esta fu aquí y esto lo vamos a ver en nuestro próximo video por lo pronto sigamos adelante y no se vaya